Hoy vamos a hacer que la inteligencia artificial diseñe por nosotros. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillito como hemos visto al principio sobre cómo hacer que la inteligencia artificial diseñe por nosotros y por supuesto vamos a aprender también a instalarlo todo dentro de Blender. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal. Siempre son bienvenidas. Lo primero, si sois nuevos aquí en el canal tenéis que tener instalado Blender. Es posible que alguien venga con el tema de la inteligencia artificial aquí nuevo y no tenga Blender, así que tenéis que tener instalado Blender. Ya sabéis que es gratuito. Dentro de Blender.org podéis descargarlo. Yo lo tengo ya por aquí. He utilizado una versión de Blender totalmente limpia para este trabajo para que no haya nada instalado extra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar dos archivos. Esta es la mejor forma que he conseguido para hacer esto de una forma rápida. Vamos a trabajar con Dream Texture y es la mejor forma que he encontrado ya que he estado bastantes horas liado con esto y he tenido algunos problemitas. He tardado mucho tiempo dándole vueltas y esta forma se hace en dos minutos, por decirlo de alguna forma. Se hace en un momento. Lo primero, tenéis que ir a la descripción. Tenéis dos links. Pincháis en el primero. Os aparecerá esto que tenéis aquí, esta página, donde está el add-on que vamos a instalar en Blender de Dream Texture. Vais abajo del todo y tenéis aquí la versión de Mac y esta es la versión para Windows. Descargáis en mi caso esta, es la que yo voy a utilizar. Pesa 1,5 GB, pero tened cuidado porque cuando lo descomprimáis va a pesar en torno a los 5 GB y pico. Esto viene en un .7 zip, un .7 zip de estos y dentro de esto viene un .zip. Ese .zip no lo descomprimís. Es decir, descargáis esto, lo descomprimís y ese .zip lo guardáis en una carpetita. Donde vais a guardar también el siguiente archivo de la siguiente página que es este en concreto que tenéis aquí, este .ckpt. Este lo mismo, lo descomprimís y lo guardáis en la misma carpeta con el anterior archivo para hacer lo siguiente en Blender. Vamos a Blender y nos venimos aquí a Edit, Preferences, Add-ons y le dais aquí a Install. Y buscáis el archivo donde lo tenéis guardado, yo lo tengo mismo en el escritorio, aquí Archivos y aparecerá Dream-Texture. Pincháis e instaláis. Esto tardará un poquito, así que dependiendo de vuestra máquina, minutos, 2 minutos, 30 segundos, dependiendo del equipo que tengáis. Y una vez lo tengáis instalado, el circulito este que está aquí dejará de girar. Ok, pues aquí ya me aparece ya instalado. Si no os aparece por lo que sea, es posible que no tengáis puesto aquí el nombre, pues ponéis aquí Dream en el buscador y el que pone Paint 2.DreamTexture lo tenéis que activar aquí y le dais a la flechita para abajo para ver las siguientes opciones. Como veis, ya esto aparece instalado. Esto es lo bueno de esta versión, ya que la que yo he probado era un add-on que pensaba muy poquito y había que instalar esto manualmente aquí. Todas las dependencias había que instalarla dentro del add-on. Con lo cual, esto nos quita ya muchísimo tiempo. Se hace en un momentito, el otro tardaba bastante tiempo y ya tenéis todo instalado. Tened en cuenta que esos dos archivos, una vez ya lo tengáis descomprimido, pesa casi, los dos casi 10 GB. Uno pesa en total 5 y pico, una vez descomprimido, como he dicho, y el otro 4 con algo. Vale. Aquí nos dice que lo siguiente tenemos que descargar este archivo, que ya lo tenéis descargado porque es el segundo archivo que os he puesto y simplemente le dais a import y lo buscáis donde lo tengáis instalado. Perdón, descargado. Yo lo tengo aquí en la carpeta archivos, dentro de donde estaba la otra, vamos. Y pincháis aquí y le dais a import. Esto va a tardar muy poquito. Y así de fácil tenéis ya instalada el Dream Texture dentro de Blender para poder disfrutar, que era la parte divertida del tutorial. Bueno, ya si queréis quitar el tutorial y jugar ya vosotros, pues ya lo tenéis instalado, ya me podéis quitar del medio. Y quitad a este tío pesado de aquí diciendo tonterías. Bueno, pues le damos ahora a esta parte superior de la izquierda donde podemos cambiar los diferentes modos de la ventana y le damos al editor de imagen, pinchamos aquí, con la ruletita para ponerlo un poquito más grande, y le damos a la tecla N de Navarra, de Nari, de Nabo. Le damos a Dream. Bueno, nos salen estas pestañas de aquí. Le damos a Dream y veremos estas siguientes opciones. Vamos a explicar un poquito lo que son cada una por encima. Como siempre os digo yo, a mí me gusta explicarlo por encima y ya vosotros jugáis lo que tengáis que jugar. Nos aparece aquí la primera opción de texturas. Después vemos una de fotografía, concept art y custom. Las texturas para hacer texturas, para vuestros diseños. Fotografía para hacer, digamos, diseños de IA tipo fotográfico. Concept art, pues la palabra lo dice. Y custom, pues para hacer algo que vosotros queráis. En custom, pues le dais a custom y ya podéis jugar un poco, os hace algo más random, digamos, más aleatorio, ¿no? Pues vamos a darle primero a la textura. Y, por ejemplo, yo voy a poner una textura de ladrillo. Tengo ya por aquí copiado porque he estado probando algunas cositas para que lo veáis. Esta textura de ladrillo, importante, tenéis que escribirlo en inglés para que os entienda bien el programa. Pues lo dicho, esta textura de ladrillo nos la va a sacar en una resolución de 512x512. Si queréis subir la resolución, podéis hacerlo libremente aquí. Como queráis, yo la voy a dejar en 512 porque es más rápido. Tened en cuenta que subiéndolo, cada poquito que lo subáis, va a subir bastante el tiempo de trabajo de vuestro equipo. Le voy a dar a Generate para ir avanzando porque esta parte tarda unos minutitos la primera vez. Siempre que habráis Blender pongáis un trabajo nuevo a crear con la inteligencia artificial, tiene que generar esto. Una vez lo haga, ya vais a ver que la siguiente vez que lo hagáis no lo tiene que hacer y cada vez que pongáis una frase nueva la va a hacer muy rápido. Vamos a esperar un poquito. Y lo dicho, explico esto. Aquí la resolución, podéis poner también resoluciones panorámicas o resoluciones altas como 4K y superior, pero puede explotar vuestro equipo y sobre todo va a tardar mucho más tiempo. Aquí en Advance le podemos dar en precisión. Yo lo tengo puesto en automático para que me coja lo que mejor detecte para mi equipo. Los pasos son los diferentes pasos, ahora vais a ver cómo funciona, que tarda en generar la imagen. Cuanto más pasos, un poquito de más calidad va a ir trabajando. Yo lo voy a dejar también en 25. Y aquí está generando la imagen. Fijaos el tiempo que tarda en generar un muro de ladrillos, que es el caso de lo que lo hemos puesto. Fijaos, en un momentito tenemos un muro de ladrillo. Importante que mucha gente, no sé si lo sabrá, supongo que sí, si habéis llegado aquí sí. Estos archivos, estos diseños que os genera esta inteligencia artificial son vuestros. No tiene derechos de autor, no tiene ningún copyright, ni ningún tipo de nada. Es totalmente vuestro. Podéis hacer con ellos lo que queráis. Venderlos, utilizarlo en vuestro trabajo a nivel profesional o a nivel personal. Podéis hacer lo que queráis con ellos. Con lo cual es algo magnífico. Hemos creado esta textura de ladrillo y vamos a ver qué pasa si esta textura de ladrillo, vamos a simular, si la ponemos en nuestro diseño de una pared. Si le damos aquí a View y le damos a Repeat, veremos que se generaría de esta forma. Con lo cual vemos los cortes en la textura. Esto no queda nada bien. Para poner una textura en una pared no queda nada bien. Lo ideal es que se solapen una con otra, un ladrillo con otro, y queden perfectamente. ¿Veis aquí que no sucede? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a quitar el Repeat, vamos de nuevo a Dream, y debajo del nombre de la frase que hemos dicho para que genere la inteligencia artificial, pues le damos a esta opción de aquí y volvemos a generar. Vais a ver que ahora es lo rápido que lo hace. ¿Veis? Ya no tenemos que esperar ese ratito. Dependiendo de vuestro equipo, esto va a tardar más o menos importante también. Y aquí nos genera esta textura de ladrillos, siempre diferente, cada vez que le deis va a hacer una diferente. Y aquí podéis añadir algunos más detalles, por ejemplo, con musgos, húmeda, rota... Podéis añadir los detalles que queráis. Yo lo estoy haciendo ahora mismo a nivel básico. Y vamos a simular de nuevo, como he hecho antes, cómo se vería en una pared las repeticiones de nuestra textura. Y vais a ver ahora la maravilla. ¿Veis? Ya casa perfectamente este con este, este con este. ¿Veis? Todo. Ya no se ve el corte de un y otro. Bueno, se notarán algunas repeticiones porque es normal, pero la textura ya encaja perfectamente uno con otro. Esta sería la parte de textura. No me voy a enrollar mucho más. Tenéis más opciones aquí para jugar con ella. Voy a quitar la repetición, perdón. Tenéis muchas más opciones para ir probando, para subirle aquí, para ir probando. También hay otra opción, que es esta que está aquí, que le dais a Init Image y, perdón, si le dais a Open, abrís una imagen y tenéis una referencia, tanto para esto como para lo siguiente que vamos a ver. Para tomar esa imagen de referencia y hacer algo parecido a lo que ya nosotros le hemos, digamos que, suministrado, ¿no? El archivo que le hayamos suministrado, la fotografía. Imagina que quieres una imagen de un padre con un niño en la mano, en los brazos, y queréis hacerlo de otra manera. Mira, pues ponéis esta imagen y, al hacerlo, os va a generar una imagen parecida, pero totalmente nueva. Vamos a pasar a la siguiente parte. Tenemos la parte de texturas y vamos a ir a la de fotografía. En la de fotografía, aquí podemos poner una persona, por ejemplo, cualquier historia, lo que queráis, pero tenemos muchas más opciones. Tenemos aquí estas opciones para el campo de la fotografía, para la amplitud, por si es una fotografía de muy de cerca o una muy abierta. La posición donde está hecha, si está hecha desde arriba, abajo, centrado, tenemos muchas opciones aquí para cambiar. El tipo de fotografía, si la queremos en blanco y negro, color, tipo por aloe, bueno, tenemos un montón, ¿no? El tipo también de velocidad de exposición, tipo de lentes, aquí también se ve la de motion blur, tenemos también muchas opciones ahí. Esto es por si queremos que sea tipo estudio, fotografía normal, tipo de, como si fuera una captura de cine y también efectos tipo, por ejemplo, de color, para añadirle algún tipo de color. Por ejemplo, esto sería el típico atardecer. Ponéis la frase, le dais a generar y listo. Pero yo voy a saltarme esta, esta os la dejo para que juguéis bastante. No me gusta mucho esta parte porque genera cuerpos un poco destrozados y tal, y no, es un poco loquillo y gore lo que sale. Así que yo me voy a la siguiente parte que funciona increíble, que es la parte de concept art, ¿vale? En la parte de concept art, mira, yo voy a poner, por ejemplo, estoy preparando con esta frase, como que no tiene ninguna historia, una chica, una mujer guapa, preciosa y tal, en inglés, por supuesto. Voy a quitarlo de initmash para que no me coja la imagen de referencia y, bueno, ninguna imagen de referencia, tampoco la he añadido ninguna. Y tenemos aquí la opción de environment, bueno, custom, la de environment, character o character, weapon y coches, vehículos, ¿vale? Pues ahora aquí seleccionáis un poco para ayudar al programa, para decirles al programa qué es lo que queréis, para que vaya un poquito ya orientado. Pues, por ejemplo, yo le voy a dar character y tenemos aquí algunas opciones también. Por ejemplo, yo voy a poner fantasy, ¿vale? Tenemos ciencia ficción, fantasía, cyberpunk, cinemático. Le voy a dar fantasy. Le voy a generar y a ver lo que saca de aquí, a ver si no nos asusta. Hay veces que hace cosas muy locas, otras veces que genera cosas muy chulas. Vale, no me ha generado ninguna cara, me ha generado un cuerpo y está chulísimo. Está increíble, fijaos esta locura. A mí me parece increíble. Tened en cuenta que está 512 por 512. Imaginaos si a esto le subimos los detalles, pero esto ya es una burrada. Yo tengo que decir que para un trabajo que he estado haciendo ahora en 3D, no puedo decir el trabajo por mi trabajo y tal, estoy haciendo un tipo de sala con unos cuadros y he necesitado hacer unos cuadros de época. ¿Qué pasa? Que si yo voy a vender luego este trabajo y esos cuadros de época los busco por Google, esos cuadros muchos tendrán sus dueños y sus derechos de autor. Y a la hora de exponerlo en una aplicación, en este caso un juego con el que estamos trabajando, pues podríamos tener algunos problemas con los derechos y copyright de esos trabajos. Yo me he puesto a sacar imágenes de cuadros de época, del siglo XVI por ahí, pintados al óleo y toda esta historia, y es increíble. Es increíble porque he podido hacer una galería completa, simulada, que es una brutalidad. Y ya me quedo tranquilo porque no hay ningún cuadro ahí que tenga derechos de autor y tengamos que abonar nada a derechos de autor porque tenemos esta maravilla. Le voy a generar de nuevo porque estoy hablando mucho y me lío. Ya os digo, en mi equipo, pues tarda esto. Es que tarda nada. Es que tarda nada. Unos segunditos y a ver lo que genera aquí. Esto no lo entiendo. Bueno, un poco, un poco. Voy a generar otro de nuevo porque no hay prisa y lo genera bastante rápido. A ver, y aquí se ve una cara. A ver qué hace. Muchas veces en los ojos y tal se pierde un poco, pero es una maravilla. Es una bruta. Aquí hay un poco, no sé, parece como si la lengua y tal, los ojos... Bueno, ¿qué pasa? Que ahora, si sois dibujantes y tal, podéis tomar esto como referencia o incluso mejorarlo y tal o simplemente utilizar esto aquí. Me he dado cuenta que tengo aquí seleccionado esto. Lo voy a quitar porque por eso me hace estos cortes y me está haciendo que, claro, que cuando yo le dé aquí a repeticiones, pues me haga una textura de una pared que se repite perfectamente. Claro, ahora lo entiendo. Ahora entiendo el corte. Vale, pues lo dicho. Voy a deseleccionar esta opción de aquí y ahora sí voy a generar y ahora no debería tener corte. Debería ser una imagen perfectamente encajada. De aquí ya va saliendo. Se va viendo ya una imagen de una chica. A ver si es beautiful o no. Y sí, parece que sí. Bueno, y yo, esto es una brutalidad, tío. Es que viene hasta con firma. Viene con la firma del robot que lo ha hecho o el alien que haya hecho esto. Pues yo pienso que son aliens que están ahí dibujando rápido. Esto es increíble. Sé que esto funciona de una forma que ha recopilado millones y millones y millones de fotografías y dibujos y se van ajustando un poco a diseños que han hecho humanos. Digamos que esta inteligencia artificial ha visto tal cantidad de fotos y dibujos más de los que podríamos ver nosotros en toda nuestra vida. Con lo cual, claro, al decirle nosotros esto, pues va cogiendo de aquí, de allá, de allí y va haciendo un dibujo que no existe. Este dibujo no lo vais a encontrar en ninguna parte. Y le voy a dar una vez más porque es una brutalidad. Voy a estar un ratito aquí con vosotros dando la lata. Ya os digo, si queréis probar vosotros mismos ya podéis ir del vídeo, pero yo, es que todo es alucinante. ¿Veis? Los ojos, pues no lo ha hecho muy bien, pero ¿cuánto te daría una persona en diseñar esto? En hacerlo. Con lo que os he contado antes del tema de este museo virtual que os he comentado antes, pues no quiero decir que esto sea para quitarle el trabajo, más bien para hacernoslo más rápido, para poder aprovecharnos nosotros, los diseñadores, de esto. Tenemos que absorber esto y trabajar con esto y que el día de mañana sea como un trabajador más nuestro. Es como cuando salió Photoshop, todo el mundo se llevó las manos en la cabeza y se ponía loco diciendo que bueno, que esto es una locura y vamos a crear cosas que nos iban a quitar el trabajo. A algunos iban a crear fotomontajes y nos iban a engañar a todos y en su momento se engañaba. Pero hoy día tú pones un montaje en Photoshop y ya no se lo cree nadie. Por muy perfecto que esté, ya somos muy reacios a creerlo porque sabemos que hay muchos montajes y tal, al igual con el vídeo y esto es un poco así. Esto tenemos que utilizarlo ahora como compañeros nuestros de trabajo y el día de mañana que sea como una herramienta más como lo es hoy día Photoshop o en este caso Blender y diferentes programas. Vamos a probar ahora con otra frase. Mira, tengo aquí una también guardada que estoy probando y me parece una maravilla. he puesto una aldea Hobbit en el atardecer con niebla, ¿vale? Lo he dicho en inglés. Lo he escrito aquí para no tener que ir tecleando y tal y perder el tiempo. Le vamos a cambiar aquí ahora carácter por environment y donde dice fantasy vamos a dejarlo en fantasy, ¿vale? Deberíamos haber probado con las chicas también en Cyberpunk pero bueno, vamos a dejarlo ahora en fantasy de nuevo, environment, fantasy y le damos a generar y mientras estamos hablando es que es increíble el tiempo que tarda. A lo mejor me hace una porquería pero le vuelvo a dar y la tercera o la cuarta ya me hace algo guapo. Y yo que te diga, las he visto mejores de las que he hecho pero ¿cuánto tarda una persona en hacer esto? ¿Cuánto tarda una persona en hacer esto para un trabajo? Imaginaos que o necesitáis algún tipo de diseño o algo que mira, quiero una aldea y tal de una forma y tal y que ponga aquí unas letras para... No tenéis que tirar de Google tenéis que poder... Ya podéis tener vuestras propias imágenes para vosotros con vuestros firmas si queréis. Si queréis le podéis poner la firma. Lo he hecho yo. Y bueno, básicamente lo has hecho tú. Has utilizado tus programas, has escrito ahí y lo has hecho tú. ¿Es cierto y no? Pues posiblemente no. No tiene mucho de cierto pero igualmente los derechos son vuestros. Le damos a dar a generar de nuevo. Mira, al principio me da mucha pena darle a generar y quitar estas obras de arte pero ya le estoy perdiendo un poco hasta el miedo porque bueno, aquí me he creado una perlilla, ¿vale? Una cosa sin defecto pero fijaos las casitas le voy a generar de nuevo y yo os digo es que da pena darle a generar de nuevo y tirar estas obras de arte que hace pues un alien de Andrómeda. Yo creo que es un alien de Andrómeda que está ahí. Fijaos, aquí pone una firma y se ve que claro, la inteligencia artificial cuando va tomando ideas de los diseños entiende que este tipo de trabajos lleva ahí como algo, como una firma y o algo y genera alguna firma aquí debajo algunas veces que eso lo podéis quitar también pero no existe, esta firma tampoco existe, es como parte del diseño. Aquí también me he generado aquí una perlita. Voy a ponerla aquí a 50 a ver lo que sucede, va a tardar un poquito más pero bueno, fijaos que ahora va a tardar pues prácticamente el doble. Aquí vemos el progreso y lo que os decía, esto al utilizar una biblioteca tan amplia de información pues a veces pues hace esta historia que os he dicho de la firmita. Yo que quiero que os diga pero esto es alucinante y es que es alucinante es que me recuerda cuando en Portal 2 cuando veis y os dice mira, fijaos en el arte o ¿qué te genera este arte? Te tiene que generar es que esto es igual, tío, es que tienes un arte aquí en un momento que nadie nunca lo ha visto esto nadie lo ha visto solo es vuestro lo tenéis ustedes aquí ya sé que esto lo podéis hacer en otro en páginas webs y tal que lo podéis hacer ya casi en el móvil también pero lo estamos haciendo en Blender y lo más importante es que lo estamos haciendo 100% en nuestro equipo no tenemos que tirar de nada online de ningún servidor externo ni nada todo en vuestro equipo todo en vuestra casa todo vuestro para vosotros y para quien lo queráis para compartir yo la verdad es que alucino vamos a cambiar un poco el tema voy a poner por ejemplo una ciudad posapocalíptica ya veis que estoy escribiendo frases pequeñas podéis alargar la frase bastante y añadirle detalle por ejemplo la aldea hobbit con flores con gente andando con dragones volando por el cielo todo eso lo podéis añadir y es una locura lo he dejado un 50 también porque tampoco es que tarde mucho y he puesto aquí una ciudad posapocalíptica y esto es una locura es que son guapos es que no es que lo haga algo vale es que si hacéis a lo mejor un libro de algo y tal fijaos esto o un juego un juego que tenga que tener imágenes de esto es que la verdad es que es brutal o cualquier diseño que queráis poner un cuadro en la pared o en la pantalla de una tele yo no sé yo a mí me parece esto que estamos viviendo un momento súper increíble que esto avanza brutalmente hoy estamos hablando de imágenes seguramente mañana estemos hablando de vídeo pronto vamos a hablar de 3D con esto os lo garantizo porque ya he estado viendo historias de esto y esto es una locura yo vamos a cambiar fantasy por Cyberpunk a mí me parece una locura cómo está evolucionando esto yo cuando estudié hace bastantes años ya yo hablaba con mis compañeros y hablamos del futuro del diseño aquí me ha hecho un corte la imagen me ha pasado alguna vez pero bueno es que me quedo sin palabras he estado hablando de algo quería hablar de una cosa pero me quedo sin palabras vale que me ha hecho un corte extraño y tal pero solamente este trozo de aquí tío cuánto tiempo tarda una persona en dibujar esto así de mal o así de bien como queráis llamarlo a lo mejor viene un dibujante y dice es que la forma del vehículo a mí que me encanta la conducción y la automoción me flipa es casi tan importante en mi vida como el diseño 3D y puede decir no es que ese coche es que tal es que el coche está de puta madre así de claro es que el escenario está increíble es que ya os digo cuánto tiempo tarda una persona en hacer esto y aquí lo tenemos con un clic y me da pena tirarlo de todas formas aquí tenéis vuestro historial aquí tenéis todas las imágenes que hemos ido haciendo vale por si queréis recuperar alguna vale que se me ha quedado un poco ahora Blender pillado pillado y choquillo que me está haciendo que estoy pensando en una foto y me ha aplodado mira fijaos en esto yo la verdad es que alucino lo que decía voy a ir generando imágenes y voy hablando a ver si puedo porque es que me quedo un poco embobado con el tema vamos a cambiar Cyberpunk por ciencia ficción aunque no creo que varíe mucho en el tema de una ciudad post apocalíptica no creo que cambie mucho lo que decía yo hace bastantes años cuando veíamos que las máquinas estaban quitando trabajo por ejemplo en temas de seguridad que quitan a trabajadores de la seguridad y ponen cámaras o controlan líneas de trabajo con cámaras que detectan lo que va pasando por ahí lo que no y tal fijaos en esto es que es brutal bueno pues entonces yo decía vale esto no lo va a quitar el trabajo pero a nosotros los diseñadores ¿cuánto va a tardar una inteligencia artificial en generar arte? si no lo entiende ¿cómo va a entender el arte? ¿cómo va a crear arte una inteligencia artificial de aquí a 10, 15 o 20 años? y se ha adelantado ha tardado lo que yo yo hablo de hace más de 10 años pero yo pensaba que esto iba a tardar 50 años o más pero tranquilamente porque esto me parece increíble es que es increíble vamos a cambiar de nuevo y voy a poner el de antes la de la chica preciosa y vamos a probar a ponerlo en en steampunk que vais a ver que es también brutal estuve probando también con esto y poniéndole frases de canciones y la verdad es que te puedes quedar embobado viendo lo que piensa esto y lo que lo que genera fijaos aquí tenemos un tío aquí escondido como y aquí como una especie de yo no sé qué es verdad que los cuerpos y el tema de la de los humanos le cuesta un poco ahora vamos a reír un poco con el tema ya para lo último con la parte de la fotografía que ahí sí que nos vamos harta de reír ahí nos vamos harta de reír porque no está tan conseguido como esta parte de concept art voy a poner antes voy a poner antes aquí a beautiful woman y le vamos a dar como dije en cyberpunk que no la habíamos probado y vamos a ver cómo va cargando la imagen a ver qué genera esto por aquí ya se va viendo un poquito ahí esperemos que no tenga los ojos cagados bueno la pobre ha pasado un poco está dejando la metadona está ahí un poco la pobre pero bueno está súper increíble es que yo 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 es que alucino con esto yo estoy alucinando llevo ya meses alucinando con el tema de la IA se lo hablo con mis amigos mi compañero de trabajo esto es brutal tío esto es brutal es que esto nos va a quitar un montón de trabajo a nosotros los diseñadores no podemos verlo como algo que nos vaya a quitar el trabajo completo yo veo que el tema de los dibujantes y tal pues tienen que estar un poco más acojonados porque claro fijaos en esto tío es que esto es una burrada tío ahora ellos que son dibujantes pues podrán aquí mejorar esto y decir que este dibujo es suyo y nadie puede decir nada porque no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo es más si se pone aquí en vez de 512 como he dicho una resolución mucho mayor pues va a tener un dibujo aquí brutal os animo a que probéis esto poquito a poco le pongáis 1024 por 1024 después 1920 por 1080 para ver cómo va generando la imagen vais a ver que va a tardar bastante más pero vais a tener unas imágenes en alta resolución es que alta resolución en vuestro equipo un alien de Andromeda diseñando vuestros dibujos pues gratuitamente porque esto es de código abierto del Dream Texture es de código abierto mediante Stable Diffusion Blender es de código abierto Windows es de Bill Gates y bueno vuestro ordenador pues es vuestro ¿qué es lo que dije que iba a hacer? ah bueno sí vamos a dejar a Beautiful Woman y ahora vamos a reírnos un poco porque esta parte no está tan conseguida por lo menos aquí fotografía le vamos a dar fotografía le vamos a dar una fotografía de tamaño medio aquí le voy a poner el color mucho color bueno en color perdón dicho en color y una fotografía rápida bueno voy a quitar esto le voy a poner aquí como fotografía y vamos a generar y ahora no vamos a reír pero bien vamos a ver lo que un alien de Andromeda entiende como una chica guapa de aquí en la tierra vais a ver lo que nos va a crear mira pues mira mira estoy flipando estoy flipando estoy flipando esto esto está perfecto es que tiene aquí el ojo un poquillo cagado pero coño esto está increíble esto que 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 esto es increíble yo que me trago mis palabras lo estuve probando y de hecho lo he dejado para lo último porque queréis que vieran lo bueno pero esto es brutal vamos a probar otra es que esto es brutal imaginaos que trabajáis yo he trabajado mucho en el sector de la publicidad y he tenido que buscar fotografías hace no mucho de una señora mayor haciendo una cosa en concreto y no lo había por ningún lado es que no existía y esto tío y yo esto que locura fijaos lo que he dicho aquí golden hour que es como el atardecer vamos a probar otra vamos a probar una luz un ambiente dramático a ver lo que saca de aquí pero yo estoy flipando y solo le he puesto una chica preciosa ahora vamos a abrir un poco el campo le hemos puesto que tenga como un como un el tamaño medio de fotografía como un primer plano no primerísimo plano como un primer plano y a ver a lo mejor no es la más preciosa del mundo pero el 92% de la gente que ve este canal la acepta como novia ¿no? como pareja digo yo yo creo que tampoco la chica tiene un poquillo aquí el ojo regulado yo os digo que en los ojos parece que falla pero que yo esto es de loco vamos a abrir el plano vamos a poner este a ver como a ver lo que nos genera y bueno lo de luz dramática bueno vamos a cambiar también blue hour vamos a ver lo que genera me estoy ya extendiendo aquí en el vídeo no decirme tío que te entiende en el vídeo yo ya he explicado lo que tienes que explicar yo aquí me estoy entreteniendo con vosotros un rato no me no diga tío que es tutorial más largo lo importante lo hemos aprendido rápido yo que queréis os diga me trago todas las palabras que he dicho hace 3-4 minutos he dicho que esto hace cosas feas y a mí me está generando cosas increíbles esta chica está perfecta para una revista y tened en cuenta me reitero está 512x512 lo estamos subiendo aquí bueno se ve bien que si lo vais a imprimir está claro que necesitaréis una resolución infinitamente más alta para una revista en este caso pero bueno ya vamos a empezar vale bien perfecto ya aquí ya vemos algo vemos algo extraño vamos a cerrar un poco el plano está aquí vamos a poner medium short bueno y también tenemos la posición la vamos a poner un ángulo bajo aquí bien vamos a ver lo que genera aquí que esto es brutal es brutal si os dedicáis al mundo del diseño si trabajáis profesionalmente el mundo del diseño yo me las he visto años atrás canutas buscando algo en concreto una fotografía en concreto esta quien es la pobre en realidad me da como pena porque parece que es como si existiera yo no estoy acostumbrado a meterme con la gente para nada es algo que lo detesto y vamos a muerte con él a muerte con el bullying y nadie se puede meter con nadie aquí nadie es más que nadie ya sabéis en mi canal a mí no me gusta hacéis un diseño que está a lo mejor fatal pero tenemos que ver el lado bueno y como esa persona está empezando no podemos criticar a nadie todos hemos pasado por ahí y si esta persona es fea entiendo que no es una foto pero es que me sabe más hasta decirle que la pobre es más fea que qué pero no existe vale nos quedamos con eso no existe me estoy extendiendo mucho con lo de las chicas y tal pero es que es divertido poner a prueba un poco la parte más difícil de este software que es generar pues eso humanos yo aquí yo mira a mí me dicen y llevo ya muchos años en este tema muchos años en este tema a mí me dicen hace unos años que esto lo ha creado un ordenador a lo loco ahí porque tú le das y yo que quiero que os diga yo puedo decir bueno esto tiene un poco de photoshop aquí se ve el labio que no está muy bien y tal o las chicas así pero esto es una locura es que es una auténtica locura lo que hace esto y ya os digo de manera gratuita esta es de código abierto podéis hacer lo que queráis perdón por el micro que le estoy dando más por razón que qué podéis hacer lo que queráis con esto podéis hacer auténticas barbaridades no seáis muy gores escribiendo aquí cositas raras que os conozco ya tened cuidadito con lo que escribís ahí que después os podéis asustar y comentando esto tengo que decir que es sin censura no tiene censura ninguna yo no he querido poner nada raro porque estamos aquí en el canal de youtube esto estaba para todos los públicos y no quería poner nada raro es sin censura he estado probando cosas sin censura y es locurísimo lo que hace es brutal así que nada espero que me enviéis vuestros trabajitos no quiero que me enviéis nada de ya por favor porque bastante tengo con darle a generate y generar una nueva esto no vale aquí no enviarme nada de realidad virtual perdón de inteligencia artificial porque no me vale si me gustaría que me enviarais trabajitos como siempre os digo de otros tutoriales que hemos hecho en el canal y nada os invito como siempre a suscribiros a darle like a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos para que todo el mundo aprenda sobre esto os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación y yo creo que voy a seguir dándole a generate y escribiendo cosas raras por ahí arriba entreteniéndome espero que os funcione si veis este vídeo y no os funciona y tal o tenéis algún problema dejarlo en la descripción y bueno y a ver si podemos ayudar a algunos ahí mira aquí la que me ha generado aquí la cara de la pobre en Discord también estamos por ahí yo estoy bastante menos si os leo en Discord bastante pero tengo tal cantidad de mensajes y tal que me cuesta mucho así que os invito también a que entre vosotros os ayudéis por si alguno sabe la solución o tiene el archivo y lo quiere compartir con alguien porque el archivo ya no exista yo de todas formas si en algún momento pasa esto en el futuro voy a conservar estos archivos y por si podemos subirlo en otro lado aunque entiendo que esto va para adelante si el día de mañana estos archivos no funcionan es porque habrá salido una versión nueva o si ya no están porque habrá salido una versión nueva y ya estará funcionando esto supongo que todavía mejor espero que os haya gustado el tutorial lo dicho compartidlo para que lo vea mucha gente y nada nos vemos en el próximo vídeo un abrazo hasta la próxima chao si os habéis quedado hasta el final tenéis que ponerme en los comentarios un robot un robot porque esto mira me vale un robot o un alien porque yo no sé si esto lo hace un robot como entiendo que lo hace o o lo está haciendo un alien conectado a este ordenador desde Andromeda y diciendo te voy a dibujar esto y lo dibujo súper rápido porque esto es increíble venga nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chao